Muy bien entonces para el equipo boricua que cortó de esta manera una sequía de 16 años sin títulos en la Serie del Caribe, quedándose entonces con la edición 2017. Hablamos ahora del fútbol, lamentablemente el Carabobo Fútbol Club no pudo remontar la eliminatoria en la Copa Libertadores y cayó 3 por 0 en el partido de vuelta de esa fase previa ante el Junior de Barranquilla.